Todo este parate a nosotros nos trajo bastantes complicaciones a pesar de que ya llevamos más de un año, casi un año y medio que arrancamos con esta campaña con la gente de COISPU con el aporte voluntario, nunca llegamos a los valores pero ni cerca a los valores que se pretendían o que podíamos calcular, que podíamos contar Hoy por hoy COISPU, un poco más, un poco menos cuenta con 11.500 bocas de esas 11.500 bocas, nosotros en el mejor de los meses que fue noviembre del año pasado, llegamos a los 3.000 y hoy con el tema de la pandemia estamos por debajo de los 2.000 lo cual a nosotros nos representa un número muy muy bajo los costos siguen siendo los mismos y seguir manteniendo la estructura obviamente que cuesta y mucho entonces por eso lo que nosotros le pedimos a la gente que trate de hacer ese pequeño esfuerzo yo creo que 42 pesos con 32 no le cambia la economía a nadie a nadie le va a faltar por ese aporte y a nosotros ese pequeño monto en la suma de los 11.500 bocas para nosotros es un aporte más que importante que nos ayuda a seguir manteniendo a full la operatividad a costear los gastos fijos que tenemos nosotros cada vez que vamos a una salida ponemos en juego arriba de 2 millones, 2 millones y medio de pesos por salida, porque lo estoy cuantificando en vehículos en elementos que tenemos dentro de los vehículos el riesgo que nosotros tenemos y no estoy poniendo en consideración lo que nos podría llegar a pasar si llegamos a tener alguna eventualidad o algún accidente nosotros tenemos que pagar los seguros de los vehículos tenemos que pagar el seguro de los bomberos tenemos que seguir manteniendo la estructura y bueno, eso nos suma por mes en el mes más bajo o en el de menos gasto estamos hablando de arriba de los 300.000 pesos bien, y el otro ingreso que tienen es el tema de la cuota voluntaria, la cuota social que eso también se vio restringido también por la pandemia sí, hoy más que nunca los cobradores no pudieron salir a la calle recién esta semana volvieron a retornar a la calle le pedimos a la gente que nos siga apoyando con el tema de la cuota societaria que a nosotros es de vital importancia porque juntamente con la cuota societaria más el aporte de COISPU más algo que viene siempre de lo que es la coparticipación municipal es como nosotros formamos el número para poder cubrir los gastos a fin de mes bien, la gente que todavía no esté adherida a la cuota societaria ¿cómo puede hacer para hacerlo? mira, puede venir acá el cuartel llamarnos, inclusive la cuota societaria la podemos hacer hasta inclusive por tarjeta de débito tratar de hacerlo por medio de pagos electrónicos le buscamos la vuelta y tratamos de acomodarlo para que sea lo más cómodo posible pero para nosotros, vuelvo a repetir y perdón que sea repetitivo nosotros necesitamos contar tanto con el aporte voluntario como la cuota societaria bien, en otro orden de cosas Gustavo, ¿cómo están trabajando en el marco de la pandemia? con las salidas, con el tema de la seguridad ¿cómo viene esa cuestión? mira, a nosotros nos cambió bastante la historia, el tema de la pandemia y nada diferente a lo que le está pasando a cualquier empresa o a nosotros en nuestra vida particular nosotros tuvimos que reestructurar nuestra forma de trabajar hay bomberos, salvo lo que es jefatura que soy yo y mi segundo jefe que somos los que más contacto tenemos con el cuartel hay bomberos que ya llevan más de 120 días que por ahí no vienen tanto al cuartel solamente para cosas específicas como puede ser una salida pero antes que estábamos mucho tiempo trabajábamos mucho dentro del cuartel hoy no lo estamos pudiendo hacer tuvimos que dividir el cuartel en dos guardias a su vez esas dos guardias dividirlas en dos guardias más digamos que hoy tenemos una salida y solamente vienen 6, 7 personas cuando antes normalmente veníamos a una salida 40 personas entonces tuvimos que hacerlo de esa manera porque ante cualquier eventualidad o tener multiplicidad de positivos dentro del cuartel corremos el riesgo que nos quiten la operatividad eso significa que nos dejarían durante un tiempo determinado sin poder actuar y tendrían que venir a hacerlo desde pueblos vecinos algo que lamentablemente no hay otra manera de hacerlo que no sea de esa forma entonces nosotros en ese tema tratamos de cuidarnos al máximo para no tratar de generar mucha cantidad de personas con COVID para que podamos seguir trabajando entonces dividimos el cuartel una semana viene uno otra semana viene otro y así lo vamos manejando y bueno, de esa manera es como tratamos de cuidarnos y así lo vamos a hacer y así lo vamos a hacer vamos a hacer un saludo y así lo vamos a hacer